¿Cómo poner contraseña a mi laptop? Ok, lo primero que haremos será ir a Ajustes o Settings en nuestra laptop. Podemos buscarlo aquí en la barra de búsqueda. Ahí está. Listo. Una vez aquí, vamos a Accounts, Cuentas. Ahora vamos aquí a Sign-in Options. Ok, aquí tenemos estas opciones. Tenemos reconocimiento facial. Tenemos huella digital. Si tienen el hardware para usar esto, perfecto. Yo no cuento con él. Podemos usar un pin o una llave de seguridad. Mi laptop no tiene la opción para poner una contraseña más larga de 4 dígitos, pero muchas la tendrán. Ok, ahora cambiamos el pin, por ejemplo. Damos clic aquí. Y le ponemos en Change Pin o Cambiar Pin. Y aquí podemos cambiarlo por uno nuevo. Así es como pones una contraseña en tu laptop. Si este video te fue útil, considera darle like y suscribirte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!